Vamos a darle las gracias a todos. Mira, primo. Mira. Vamos. Sánchez, guapo. Quería aportarse y fuzgar. Que inicio de Fortnite o no. Ya, me acuerdo que ahora está bueno. Mira, dentro uno, Bruno. Arriba. Me estaba esperando el otro, que hijo de puta, tío. Dale, primo fuerte. Vale. No da otro más, tío. Por detalle uno a pico. Era otro tonto. Pesadito, tío. Voy a rematar tonto esto. Creo que tiene una pistola, eh. Entra en esto. Para que lo dices... No van a la imprimos. No van a la imprimos, no van a la imprimos. No van a la imprimos. Me voy a poner la suma. es un comienzo esto sí que es un comienzo así que es un comienzo fornaik entonces me voy a tener que disparar sin apuntar, apuntar con el subfuzil y se me lloraba al motel muy buena endofrutas tío Francisco Guardiola, que va, me ha dejado riado parado le ha visto a ese pirito, ojo a la cuerpa, porque le han puesto carroñero este viejo carroñero, hay que caer, no, que quiere salir, no, que no, mono, 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 corre parado, 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 parado yo estoy cintiendo, no, que llorando, conforme, responses, acrílico, no, no, que me llorando, ojo a la cuerpa, que puede salir, no, que no, no, que quede , sino, que, sino, ¿y, tú, todo, que lleve a점ar con el barrio? Hombre, ¿y ahora qué pienso? Hombre, no va a quitar a los fundos porque son siete veces, ¿no? Pero podría quitarlo, ya que quitaron un acro, no me quieren quitar todas las granjas, ¿sabes? Yo le digo que quieren hacer como... Yo no, el cubo va como para Tocabón. O Tocabón o comercio. Dicen que adentro... Yo he visto una torilla también que tiene mucha pinta. Que dentro del cubo puede echar la skin del taquillazo otra vez. Que no, yo voy a dejar de darle. Porque lo leo a un chaval y tiene un pulido, lo leo, ¿eh? Y el skin del taquillazo, ya está leído. Nada, nada por eso, pero puede echar otra vez. Porque una pateta de carga que te dan, sale la skin del taquillazo como haciendo una foto a unos de Nismas. Y esos de Nismas faren los mismos, para ver si te das cuenta en el cubo. Yo caigo arriba de la montaña, ¿eh? Ya lo caigo aquí, pues... Para quejarme un poco de la gente. De la civilización Roma de la sala. Yo le metí un tiro a ese. No, el pobre. Ese tío. Estará mismo en tu caso, diré este hack. Ahí me dan ese y... Y es que te juro si era la aplicación. Aquí es ese ven, gente. Tampoco, sin las piedras yo picando. Sí, no, ya está por night para Android, ¿eh? Bueno. No, 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 no me gusta. Te voy a caer a Android, ¿verdad? Con lo pillé que me había en el móvil. ¡Pam! Me has pillado todavía, ¿sabes? Paso. A ver, estamos en el punto. A partir bien, la querida. A ver, yo estoy pegando unos tiracos con el francotirador, tío. No sé si tú habrás visto alguno. No, ninguno. En el piso picado. Yo solo sé en el momento de ese de... Ese, el de los dos tíos, ¿eh? Debajo de la escalera. Encima debajo de la escalera. ¿Adi? ¿Tú debajo de la escalera? Encima de tramposos, de asquerosos. Encima debajo de la escalera, ¿vale? Muy buena, Álvaro Gamer. Con el canal, tío. Te invito a que te suscribas ahí, ¿vale? Que dejes un gran like por ahí. Si te gusta el contenido, que... Que cierra la campanita, ¿verdad? Vale, estoy yo detrás de la casa, ¿vale? En la casa creo que no hay nadie, ¿eh? No, creo que no cae yo nadie aquí. Yo sin la casa. En la granja en general. No, 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 no cae yo nadie, no cae yo nadie. Más tranquilo, ¿eh? Dejarme en paz. No veo la cama, ¿eh? No sé si me evita la cama, ¿eh? Primo. Tengo que tener una poción aquí, ¿eh? Ahora, por favor. Mediana. Eh, creo que he visto gente. Igual no puedo coger, ¿eh? Ahí mismo tengo mini. Tengo seis mini, no creo que lo coja. Vale, vale. Tiene sabor a hueco que el pin es una pinta. Yo tengo a... No me he quedado aquí en una escopeta. Vale, vale. Aquí venda, ¿eh? Tiene un franco semi-automático, un silo que es. Tiene un fusil de caza verde. Tengo... Tiene un fusil de caza. A ver, no me bajo. Voy a darme las vendas, pero... Si me toco un fusil, lo dejaré. Aquí tengo un fusil verde. Bueno, no puedo cogerlo, ¿eh? Ay, 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 ay. Aquí un franco, ¿eh? No, lo cojo yo un aju. El morado dice, ¿no? No, no, no. Un aju. No, tengo que un aju. Bueno, yo llevo un botiquín también, de todas maneras. ¿Dónde está el cubo, qué? Si un vidrio a un primo, ¿lo quieres? Sí, dámelo, pero tengo que soltar el botiquín. No puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Es decir, lo suelto el botiquín. Está ahí conmigo, te espero. Yo no sé en verdad dónde está el cubo. Está por ahí, pero... Está por... Coatz y la Tifundi, por ahí. A todos que me interesa mucho el cubo de los huevos. Porque me metí un cateñazo el cubo que le mandó. Vamos, lo he mostrado yo en el cubo. Y le mandó a la gasolinera. Y fue que no me saqué del mapa. Hilly podre. Mira, aquí está. ¿Dónde está? ¡Coño! Está cerca, ¿no? ¿Qué rayos? Vea, aquí no llega. Vea, aquí no llega. Está cerca, ¿no? Está bien, ¿eh? ¿Qué bien, eh? Todo el día de la pasa por encima la Tifundi, va rompiendo la Tifundi o el cacerío. No, hombre. Sería guapo, ¿no? Cuando avance, avanzará. Tenemos gente aquí enfrente de Nene, acaban de aterrizar. ¿Dónde? Pero Nene. Creo que unos bajos. En esta casa no es la siguiente. Unas famas. Ay, que es mucho más. Toma. Herido. Herido, tiene compi. Vale, mira, yo sí lo veo para eso. Muy buena voz. Venga, gente, desde atrás. Vale, de arriba. Me cago un top muerto. Chapao, Pedro. Primo, me falta un nube, ¿eh? El compañero yo no lo he encontrado, ¿eh? Yo no lo he cogido. No sé ni en qué lo has matado. Aquí. ¿Qué lo has matado en la casa? No, es carito, primo. Un fuzil de tambor. Aquí tiene una M4, ¿eh? Mira, dos pociones. Esto es poción más arriba, creo, ¿eh? Dime vos, ¿qué dices? No te entiendo, tío. Otra poción más arriba. Vale, vale, primero aquí el francazo en la cabeza, ¿vale? ¿Eso qué es el...? Francazo en la cabeza, ¿vale? ¿Eso cómo se le llama? ¿Headshot? Sí. ¿Pues ya, vale? Headshot. Mira, de cerrojo morado, picha. Este se lo haga, ¿eh? No. Está hecho. ¿Qué mejor es el apuro? No, el morado, ¿no? Morado. Me gusta el franco, me gusta. Espérate que le he mandado un audio. Otro. Pero oscuro, tío. Qué pesazón con los escupitos, ¿eh? Hombre, muy buena, doña Zara. Bienvenida al canal. Alguien está ahora, ¿no, primo? Sí. Algo he usado por ahí. Algo he usado por ahí, dice el cabrón. Sí, sí. ¿Que he usado qué? Habrá escuchado que la tengo muy grande, ¿eh? Esté leído, tío, tío. Es que la he usado antes en todo el directo. Vamos a buscar directo el trío, verá tú. Ah, qué guapo, ¿no? Pues aquí hay gente, ¿no? ¿Dónde? Estos los mejores, ¿eh? Vamos a ver las túres, hijo de puta. Madre mía, este tío es el mejor del mundo. Como que se hace, tío. Como que se hace, tío. Eres... 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 ¿No? Como que se hace, tío. En este video game, tío. Es bastante difícil. La verdad, ¿eh? Vamos a tomar derecho, abrimos. 110 menos. No se hace, tío. Se lo ha grabado, ¿eh? ¿A ti tienes hecho, eh? Sí, yo le he grabado, ¿eh? ¿Cuántas? Uh, primo, me has salvado, tío, perfecto Voy a tomar el botiquín, ¿eh? ¿Has coge los mini o qué? No, 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 yo le he dado, yo le he dado hecho también, ¿eh? He hecho, digo, en cuerpo Voy a ganar 50 un buen abrimos me creía que nunca había por ahí este cabrón sale a todas las camas a ver que hay allí ah bueno los mini los dejáis ahí ostia escopeta, voy a dejar una escopeta pesada épica que vas a coger? una legendaria es que yo no se si coge la pesada épica o la que dispara rápido a su tío que la tengo ya las dos son buenas las tu dispara más rápido si las son más rápidas la otra cosa para que como te de un tío te deja te da bien te da tonto ej 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 sois testadores, muy buenas a todos chavales que pasa tío buenos a todos, guapísimo quienes habéis por ahí adiós y te da en serio de donde? de arriba de la montaña, de mordo de mordo de mordo de arriba de todo madre mía y yo no te veo a ti 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 perfecto de verdad ay muy buenas palabras hija tu pesadilla dice mi pesadilla por quejo eh venda que rata no corre como el canelo ya espérate tírate para abajo fíjame eh vamos no acaba por culo uy es que eso tío tú no lo ves a él y el teatro a ti es muy raro eh pero es que encima te da ya te digo a mi me ha pegado en toda la cara vamos te cago tío tío déjame ir en paz tío no tiene vida tío aquí vende aquí vende primo no botiquín botiquín perfecto tío cierre la puerta hombre no vale mira tarita tarita gente 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 aquí donde están volando por aquí cuidado están al lado nuestro por aquí lo he escuchado al lado del país no lo pillas ahora mismo de unos días estoy no sé que hacer es que como salga de aquí pilla como te quedes aquí pilla uy uy el de mordo hostia que están allí mira que se ha construido de mordo tío no te caes así no te caes así que tiene que recargar franco están aquí lo tengo bien no 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 tiene trampa de pinche no si cuanto venga lo voy a dar hechos seguro que no se ha copierto si vienes hechos ahí viene tiene uno otro no le quito vida que es guapo adiós adiós para dar esta pena buscaré una sirena no 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 Es la única forma de hacer algo, eh La verdad, porque Rápido, rápido Espera, espera, espera Estamos para arriba, eh Vámonos, eh Arriba la montaña Tiene una construcción mucha de arriba, eh Porque están ahí ¿Arriba? Bajo, 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 bajo Abajo, bajo, bajo Madre mía Madre mía Me ha quitado daño de caída, tío De los que, tío Cómo me han quitado Tantas lides Javi Qué suerte han tenido Qué buena, primo Cúrate, cúrate Ponte ¿Cómo, tío? Venga, aquí quedaba Este Sí Lo muerto He llevado súper fácil Primo Lo más fácil que te puede encontrar Algo, sí Me están disparando a la construcción Dándole alrededor Y me está entrando el daño Así Pon, pon, pon Yo que estoy en... Vamos Tan daño Que me ha quitado todo el escudo Me ha dejado así de vida Y me he puesto una cámara Sí Bueno, pero si es moderadora Buena partida Qué más, imparable Esto estaba ganado Llego con el Ascar Y tiqui, tiqui O le llego tirada a la construcción Tapada 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 que yo no soy tan rata Como los demás Yo me escondo debajo de la escalera Con mi compañero en solitario ¿Verdad? ¿Ahora qué es que me pongo, tío? Me ha dado seis, caray, hombre Puedo más fuerte No hago guapa hasta las que me encuentro Sobre todo las alas Me encantan las alas Las alas, las alas Si se pudieran comprar aparte Yo compraba las alas Ya Anda, que no es el baile del molinillo cohet Ya ves ¿Tú vas a entrar imparable a jugar o qué? El molinillo El molinillo El molinillo El tilagón Segundo Segundo ¿Por qué me hace un segundo? ¿Qué te he dicho? Como enter el tío Antes, en un zocabón Como enter el tío, rápido para delante Se llevas a hecho Esa escopeta, como te ves en la cabeza Y el bafoca Y ahora uno dice que nos quita vida Es verdad, a mí me ha pasado Porque yo le metí un bafoca Antes de zocabón Y a ninguno nos quita vida Explotaba al lado, explotaba al lado del tío y lo mataba Y ahora Es que no Revienta las construcciones que no vea Y ahora Y no quita vida Ya no viene tanta gente aquí No, no viene gente Joder, yo Un gran desafío Me cago en tus muertes Porque te viene que ir contra un escopeta Y yo Porque una escopeta Tiene que ir contra, tío La casualidad Te observo Teo 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 Nos salió Es que tienen que poner también para comprar en el Fortnite, yo creo que por 200 para mochilas están guapos, en verdad. Sí, ya ves. Mañana voy a hacer un directo con suscriptores, ¿sabales? Por ejemplo, mire, 200 pavos, o sea, bueno, por ejemplo, las alas por las 500, ya que son legendarias las skins, por las 500. Es 500 y yo me la compro. Sí, yo para mí me compro el cupido por las alas, las alas están guapísimas, es que le quedan bien a todas las skins. ¿Por qué? ¿Por qué? Por música. Te va a quitar dinero, no. No, me va a quitar dinero, no, le doy a eliminar canciones y punto. ¿A quién? A eliminar canciones, bloqueo a nivel mundial, no es vídeo, no veas. No, no, no. No, 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 no. Porque hemos bloqueado tu vídeo. Vea en contra el contenido protegido por Derecho de Doctor en tu vídeo. Sí. Que te va el dinero. testskyone de reproducción, vídeo bloqueado en todos los países. ¿Cómo prodata'a bloqueado el vídeo? Impugnar, eliminar canciones. Ahora que ¿jejeje? Joder, it, it,效í. Buckledima. es que a twitch le da 3.000 vueltas y yo es que a youtube hay moquillo son unos envidiosos para mí son unos envidiosos porque ha visto lo que han hecho para que para que la gente no patrocinue su canal de twitch ahí la gente o san twitch y se chinde de san twitch pues ya no deja porque son unos envidiosos y ya para que ahora ya no puedo decirlo porque si no le mete un strike a raic mira a raic las manes hacen hacer directo en youtube puedo ponerse una mano de envidiosos para admitirlo si tu hijo da 3.000 vueltas y como voy por ti la partida otra otra mp90 yo llevo tu sabes quien es marta 10 no pero si la que esta con de crees no bueno no esta junto pero que es un canal a veces de su segundo vídeo y el segundo vídeo a fin por la cara tan pronto cuanto gano en youtube a fin el segundo vídeo imagínate cuanto gano en youtube el segundo vídeo si el segundo vídeo del canal pero cuantos suscriptores tiene ya pues lo que fue el hermano tiene un millón mi de crees tiene 7 millones pero esos son todos del hermano y todos de de crees hola yo me he sufrido una la verdad aquí llevo una poción mediana para ti bien he escuchado a gente en creo lo dejas toma no estan junto porque alphanape lo digo digo que no estan junto pero que si estuviera junto mejor que de confianza que otro desconocido pero bueno chicos luego toma solicitud de acepta me la y estare en directo pase el instale que habia sido guapo no no me ha dicho nada no he contestado ay parame 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 tengo dos fuentes que guapo la ventila todo la ventila todo hace que hace la ventila si va alguna escopeta de color un m4 me lo dice m4 azul venga ya pero para ti no para ti para ti tu que tienes car no lo mismo ah pues ahora puede pelear me llevo lo fuerte me llevo lo fuerte me llevo el sorbete hombre ostias a usted le caberia otro biome de plasma en el mismo sitio que me ha tocado en la otra partida me ha tocado en el mismo sitio en la otra partida me ha tocado en la otra partida me ha tocado bien aquí haciendo un directito que ya es el tercero del día creo no es si si como deberes pero sin tantas dificitas pero bueno poquito a poco eh escopeta déjamela de modo tú llevas mi escudo ¿no? ¿qué? otra vez la parda tío el escudo está guapo el escudo está guapo el escudo yo que llevo otro escudo aquí viene gente eh me llevo la cola en verdad tú te tiras aquí al principio y te haces con un buen luto en estas casitas y la pila de arbolito que es por cierto la gente lo que pica hay gente que pica pero después hay gente que pasa para el lado de abajo por el proyecto voy a dar tope de madera ya estoy cogiendo piedras para que después venga un pedazo de gilipollas y me disparen con un franco por atrás en 210 conmigo 210 conmigo es mejor yo fui ¿tienes lanzadera o algo? no, la verdad es que no empieza a bajar le metí un tiro esperate, 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 esto viene baja ¿dónde está el nota? ¿no te ha contado la kill? no nada, lo que digo pero eran dos el partido era bueno, eh le gano a la altura pero es que de repente es que me pongo de la pirámide tío en plan como a hacer la gente esta ninja y todo eso para frenarle y no se me pone luz puto player ¿qué da el compi? ¿pero por qué no me han contado a mi la kill? pero es que el compi tío me están volando o que? ese digo yo pero es que es tuya la kill, ¿sabes? ¿y te la ha contado a ti? no, a mi tampoco ¿por qué le ha contado a ti? a ver si le han disparado o... es que... vale, vea uno, vea uno yo tengo una kill pero a mi me ha salido ha perdido el conocimiento ha sufrido una caída tío, 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 va a morir tío, tío, con amor vale, es que hay otro tipo de arriba, ¿eh? hostia, que es el mejor que ahora es el mejor del mundo hostia Toma, cabrón Tirar Cabrón Madre gente, los bombes Que ratas son, de verdad, tío Que asco de gente Berto, tío, un mensajito Si está ahora mismo el video de Pastorito Si ahora mismo, mañana te levantas sin cabeza No preguntes por qué Hacen sin cabeza, no puedes mirar Niña, no puedes hacer nada Con esa pelazo de cabeza que tiene Berto Que tiene el nombre de De Javali Berto, el marido de Berta A ver, voy a cambiar la fin Porque ya esto tampoco va a pasar aquí Diosita Oh, ay, nice Yo creo que se va a pasar aquí Petunia Para que haya petunia No, ay, nada No 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 esta es la fantasma me di un guantazo cada uno a echarlo viva forna en el royal chavales descargaron los puta mierda vale yo lo conocí porque el queroro se pudo hablar en un día y la gente escriba por echar dudas y la contestada y aquí está un tonto que se casan a la gente de un día le dijeron lo que no lo voy a hacer un tonto y que has arreglado es así que gracias calmo No va a ir a gente, tío. Pobre. Si no tengo gente en el establo, me van a matar. No. No podría yo. Una polla. No puedo tomar, porque es que tengo un Franco. Toma. Con Franco. Al lobby. Corre, que no. Mira. Ay. Que ha fallado. Ay. Ay. Que ha fallado. Oso bala, tío. Mira. ¿Cabe que entraba para echarme tierra el orto o qué? Y ya. ¿Qué es lo que te va a dar a partir? ¿Para qué, Gones? Darte. ¿Un pez a otra? Vale, media tira. Que al principio, cojones. Ya. Tío, que mi muñeco está aquí. No sé, no sé. No sé si. Tengo miedo. Yo también quiero jugar. Bienvenido al canal, tío. Te invito a que te suscribas, ¿vale? Que dejes un gran like por ahí. Si te gusta el contenido, que activen la campanita. Y bueno, primo, mátate, venga. No podría yo abandonar la partida. Es que no puedo. Y yo, me tengo de auxilio, ¿no? Luego suelo a la escalera. Me tiro o me mato. Vuelvo a la escalera. Me tiro o no me mato. Y me he tenido que abandonar la partida. Lo que le da aquí la gente. Primo. Ahora, concentración que hay que ganarla, ¿eh? Que la quiero dedicar. Vale. Hay que ganarla. Hay que ganarla. 100%. 100%, primo. Ahora, concentración que la quiero dedicar, ¿vale? Porque ya se atarra, ¿eh? No, no, no. Vamos a caer en sociedad o en la tifónica. Vale, pues, entonces, es tu turno, pequeñe. Es tu turno pequeño. Esperate, quizá te ha caído la artillería pesada. El cuervo. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma el cuervo! ¡A lo Jackson! ¡A lo Jackson! ¡A lo Jackson! ¡Para empezar la muñeca a desfilar, eh! ¡A ver, que esa gente va a estar mejor en el barconcito ahí, con su tele! ¡Ole! ¿Y cuando Fortnite? Yo mañana me voy a sacar a la tele. Yo mañana me voy a sacar a la tele al barcón también. Y la Playboy, por qué hable, no. A Madrid me voy, tío. ¿A Madrid te vas? 15 días. ¿Y? ¿Y para qué? Vengo, estoy para ahí trabajo. ¿Tú lo acabas de ir de viaje o qué? Sí. Bueno, mi familia no voy de viaje, igual. Pero son 15 días ni que... ¿A la Warner? La Warner, la Warner y yo, y yo, la Warner. La Ocabezona, a ver, a mí. La Ocabezona, a ver, a mí. ¿Y qué vas a correr, un por ahí? Espérate, espérate, espérate. Sí, claro. ¿Y cómo te vas? ¿Mañana te vas? No, mañana no. El martes. ¿Pero entonces qué? No hacemos el cancio ni nada ya. No hay ganas, ¿eh? Tío, primo, no hay cagao. ¿Qué es el can? Claro, no hay cagao. Primo, venga. Es que hay que ganar la pase, cabrón. Aún puedo crecer, primo. A la toma por culo. Deja el pase. Tengo 10 de vida, ¿eh? Toma, primo. Tío. 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 ¿Qué? aquí un día el hijo de puta a tomar pospulado con esta cabeza que tiene vamos ya los curriculum para trabajar allí no por si fuera algo de trabajo allí pues ya no se yo lo que haría y esos 15 días se cancelan directos si bueno directos desde el móvil pero mio no de Fortnite si ya ya irl en plan Twitch in real life in real life que va solo con Gulli con Gulli je entonces ese nivel 100 no va a ser eh pase ya eh eh toro donde ay que susto me ha dado el hijo de puta me cae con tu puta madre es una guerra no 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 lo no 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 se que estoy carabando los 3 se pareja que hay un topo pero no mames venga ya me la poma metete, corre para todos los que los tocos tienen mucha vida eh déjame uno no o dos 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 aquí balas aquí cartuchos y ahí hay mi escudo va el camión y dos minis de sal vale veo gente primos en la casa del final eh y dos minis vale en las pinzas yo no veo tío eh, yo lo visto ahí correr y ya no lo veo un huevo tío, no le puedo jugar así jajajaja un huevo ya no puedo jugar tío está ahí escondido detrás un árbol primo tiene un toque de revolver estaba esperando detrás un árbol y no lo tienes ahí me diría que era mal lo sabes y ahora me ha bajado te damos a fin te damos a fin que punto sabe que hay un youtuber que es de play que se cree el mejor se cree el mejor no es malo la verdad pero se cree el mejor y... y dice que... o sea yo lo digo todo lo que dice Lolito Lolito dice gentuso o dice este gentuso dice sit down bitch así se pone yo como si fuera Lolito hay una construcción con un caparazón y todo tiene en la cabeza como una almendra hay tipo aquí manzana eh con un caparazón dice un techo de pico donde esta la manzana aquí he visto yo una hay hay dos y aquí vamos vamos nos dirigimos hacia balsa botín no me vas a hacer reventado comenta primo comenta oye la energía es con la bombardea brillante sube hacia la torre esta te creímos estoy inactivo llevo tiempo sin comentar eh vendas si nada, sube que gente, creo que he visto gente sube, sube, sube entonces que no me quiero pegar yo parado tiene un momento sube está apuntando y ay coño donde es? a la tela muerta y yo? oye me ha vendido en la caja me ha vendido en la caja de todo usado cabrón cagado por culo revolucion gracias por nada pendejo pinche miren 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 con un coche subiendo a la montaña, me acuerdo ya. La cojeron. ¿Donde? Tan. No, 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 están en la grieta. ¿Que grieta? Es la que tengo que enfrentar. Es la que te peta. No, pero que apasca el coche y esto. Espérate que no le voy a gastarla una vez. Vale, ya tengo cien, tiro a cien justo. Dime. Ahora se lo supe que estoy haciendo el tonto aquí. Estoy liándola a construir por ti. Que tonto que sea. Es la fábrica que estoy haciendo por mi mente seguro. Bueno, ¿eh? Nos tiramos a la fábrica. Eh... No. Te he entendido. Tres. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, pero ¿dónde? Por dentro. Por dentro. Por dentro. Seguro. Sí, por dentro. No sé. Están en mi fábrica, ¿eh? Sí, se han acabado, se han acabado. Lo he visto entre adentro. Está adentro, está adentro. Quiere subir. Voy a entrar, ¿eh? Un dios primero. misery me estoy rodeado por mí. Cworketa ha power meter, cabrón. Con todo lo pesado que es Guillo, que asco Con todo lo pesado que es Guillo Y yo ese hombre nos ha metido un susto Pues imparable Mata tu esto pues Si, déjame una poción Yo me he dado uno No me he dado una Y te culo el tío, cuando entra, no sé de dónde me he disparado Pero no me he metido una Y yo, que me ha dado la tormenta Ahí me ha cogido Ahí todo se viene, tío Disparable ¿Vas a jugar o qué? ¿A quién va a bloquear tú? Ese es mío Venga, para ti Yo no para que la haga comagao, eh Oh, primo, el punto Ese es mío, eh Sube, 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 corre, sube Sube, basta, que hay un escudo Es que vete la toda, toda la lechita Ahí está La rica, eh ¿A quién va a bloquear tú? Esta la tenemos que ganar, ¿no, primo? La prohibición Esta está ganada Quedan 8, 7, eh Quedan 7 Esta la ganamos, que la quería dedicar, eh Pues a ver Esta la quiero dedicar Esa persona ya sabe a quién va Ah, eh, gente enfrente, eh En piso picado Ya, no, no Pasa, pasa, pasa C4, primo Tengo 36 balas de automático, eh Toma, toma, toma Y 4 de escopeta 60.000 balas te he dado Toma la escopeta Tienes más balas ahora que yo Tengo 195 Va, va Ese paso de ahí De las cuadradas A gustar las balas En el triángulo Fue con el punto, primo, eh Las que toque, toque Están lentos y lentos Hay gente aquí enfrente Un tío insertando Que sabe faltar, eh Lo juro No me veas, por favor No me veas, Cielo Uy, como sea el skin de las barbas Viene otro, eh Viene otro, eh Esa es el tonto Creo que no ha sido buena idea Esa primo, no hay dispara Ese muerto, tío Ese es fácil Y le dan to' la cabeza No mueres, no mueres, tío ¿Tú lo has visto imparable, tío? Venga, tío, venga De verdad, tío Este juego es una mierda Te lo juro, eh Te juro que con dos kills Eres el mejor, tío Te lo juro Dos kills y una kill Te lo juro Que me da asco el juego este, tío De verdad Aquí los que dan cinco kills Llevan una ráfaga Y los que dan dos kills Llevan una cara Qué guapo Bueno, os voy a tocar a otro Y encima No sé Cuando este juego de mierda Va a arreglar Lo de no sé Que se encierren las escaleras Y las paredes Muy buenas, Francisco, tío Bienvenido al canal Porque si quiere ya que la pared se meta De bajo tierra Pero se mete en el mapa de la temporada 90, ¿sabes? Pues no abrimos una buena O sea, acabar disparado Esto la tenemos que ganar Va a tener una otra skin Sí, porque el cuervo da baile, vamo Sí, el cuervo te juro, tío Que te da un baile bueno, eh Nunca ganamos con ese Y con ese y sin baile El imparable Hola, Nightbot, dice Nada, me voy a poner Esta skin me voy a poner A ver, una cosa ¿Me puede decir Ana? Que Francia es mi padre Y este móvil Pero entonces, ¿tú qué te llamas? ¿Ana? ¿Ana? Te cuesta mi skin, pastre ¿Dónde va la luna? Fíjate, si, vamos a ganar la partida Que voy a ganarla Y después voy a la luna, ¿sabes? Por eso no voy a ir a tirar otro Ay, soy Ana Ah, vale Pues perdona, perdona Yo es que te he llamado Franci por el nombre Que me aparece a mí aquí A mí evidentemente No me aparece Tú no, yo me lo imagino Una skin de DT DT con ovea Que guapo Y se pone mi arma Mi arma Mi arma Mi posi Mi casa ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Empezamos, pues. Y yo hemos dado segundos, que hemos dado quinto, por ahí, o cuarto, no sé. Es más falso, porque yo le he pegado un escopetazo y le he dado toda la cabeza, vamos. O no, el escopetazo. Con la pesada, le he metido un rafagazo entero, le he metido el escopetazo y una contabilidad, pero vamos, que va a ser que está el hitmarker, una contabilidad. Y me llevo corriendo, y la madre a ese, como se me tiró las escaleras, pues, claro. Julián, la verdad es que no usaron tú. No, Julián, están en declaración. Eh, tú ves los directos de... No, yo no veo los directos de nadie, Ana. ¿De qué te ha preguntado? De... ¿Qué es pinche fe? ¿Eh? Ah, sí, que es guapo. ¿Qué? ¿Eso quién es? ¿Quién es Chris Pinchofea, Ana? Yo ya no veo tanto YouTube. Antes había una fija YouTuber. Todo bien, ¿verdad? Grefg y poco más. ¡Hijo de puta! Esta no, 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 no. Aquí, aquí dos más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los tengo que ver? Que me pierdo. ¿Sí o no? Me derrindo. Qué guapo, tío. Y el otro ahora sale, ¿ya ves? Ese hombre va un poco lagueado, ¿no? Oye. Es que te escapé, es que te escapé. Te lo juro, Illo, tranquilo. Mátate, primo. Yo creo que quería irse a la temporada 9 del tirón. El pobre, ese estaba en la temporada siguiente, ¿sabes? ¡Dios! ¡Pero qué madre! Yo creo que lo más te quedé aquí. ¡Gorrión! No me veas. ¡Gorrión! Todos los nombres que ponen a la gente. ¡Coñoo! ¿Por qué es muy bueno y va a sortear muchas cosas? Bueno, yo también soy bueno y también sorteo y nadie me ve. Y lo sorteo cuando nada. Hombre, yo ahora mismo a Gozin me pongo en mi cana y a Gozin y digo, venga, he sorteado un EFONX y... Sí, sí. Un rebanas de coño y un consolador. Claro. Ahora, de repente, todo de tu capasquerito gainer. A mí me dicen el imparable estuvo. ¡Adiós! ¡Adiós, el dúo con EO! ¡El dúo con Rabia! ¡Adiós! ¡Renace, Jesús Herón! ¿Qué mozilla tiene tu puesta? ¡El escudo negro! ¡Ana, a la colega no le tenga nada! ¡Perdón! ¿Por qué, Ana? ¿Qué pasa? ¿No le sona? Tiene un culo con el de. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Jajajaja! ¡Jajaja... ¿Qué haces da providers? Y yo obtuve una foto de Gre�ftenitarna... ¿No hay tangan? No hay tangan, no hay tangan. ¡Qué asco! He se va ahí en Instagram. ¡Qué asco! ¡No te voy a mandar! ¡Qué asco, grading! ¡Qué asco! ¡A mí no me mande eso! ¡Perdón! ¡El que es graciosa, cabrón! Y ya escribí... En el tuyo, ¿eh? Rapazito Gamer no. Enviar ¿Qué pasa Cristian? ¿Cómo se te dio anoche? Adiós Esa es la del otro día ¡Cobarde! Es que quiero que vea sus directos Ahora mismo no puedo Ana Mira la foto mientras cae ¿Qué me cae? Mira la foto ¿Qué cojones? Mira la foto mientras caes Mira la foto en Skype ¿En Skype? No, en Skype Mientras tenía Skype Ya me ha dado al no por Optima en Fernanda Aquí ha caído alguien conmigo Seguro, vamos Te lo juro Antes de abrir el cofre Digo, fugir de casa y lanzar nada ¿Y qué me ha tocado? ¿Dónde tiene gente? Digo, es que yo mismo no tengo gente Pero es que veo un cofre de casa Y no está nada Pero un segundo voy yo ¡Escopeta! ¡Otra gente de casa! Mira que guapo, tío Me parece lo mejor La vida bonita yo Toma el 15 de un Tío, me trobo Es bonita yo Y vuelvo aquí Y vuelvo aquí Y vuelvo por aquí Te da uno Madre mía Con esto, creo Madre mía Con esto, chaval Con esa en acción, chavales Triqui, triqui Me han dejado 20 vidas Yo no puedo la venda ¡Cobarde! Toma, te vas a vender aquí No, tengo cinco Tengo cinco Tranquilo Ir uno con los dos fusiles de casa Tenía dos ¡Ago fin! ¡Pon, pon! ¡Hostia, tío! ¡Hasta la creer aquí! ¡Hasta la creer aquí! ¡Qué asco de culo, tío! ¡Qué colgada! Como tuyo, ninguno ¿No, pacho? ¡Vimos a estar liando Par de aquí, eh! ¿Dónde? Te voy ¡Puedes la caza! ¡Puedes la caza! ¡Corre! Yo no tomo M4 Pero bueno Yo me la juego Total ¿Dónde están? ¡Cordenada! Uno aquí conmigo Por aquí Primero Yo estoy escuchando la caza ¡Uy! ¿Qué pasa, Jalita? ¿Alto reír? Un muerto Un team muerto, eh Salta a otro que están adentro ¡Ayuda! Voy Hombre, supongo que estará adentro ¡Oopsia! Que tenía Skar ¡Qué guapo! Hay trampas adentro Yo creo que hay uno adentro Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, voy Aguanta, vamos a aquí Como no venga ¿Qué dices? Ellos siempre te matan de una gilipolle Ellos que es parco del juego, eh Te voy a hackear Y no vas a tener subs Es broma, hombre Que eres muy... Bueno, vamos a ver Pues a mí me gustan el 4 ¡No, broma! Ana Ahora ha muerto uno Nada, como si no existís Y caza ahí ¿Ves ahora? Estas cosas todas Que tú tienes que Suspender en 10 segundos O sin susto Tengo otro arriba Otro abajo Ni chungueta Aguanta, amigo Tú vayas de tu taja Es que no lo ha como bien Arriba, tío Qué asco la gente Aquí estoy Puede revivir Están allí, están allí, están allí. Están construyendo para arriba. Están en el tejado. Viene uno. Hay uno aquí. Nadie entero ha cargado los dos así, por la cara, por las paredes, sí. Así, te lo juro, yo me pongo a... Al Petri, el Petri, modo... Mi primera victoria con la esquina así. ¡Eres moderador imparable! ¡Eres un moderador imparable, tío! Ahora vengo, primo, un momentito. El Mister Cayetita. Te voy contemplando mi baile. Oh, my God. Bueno... Música ¡Suscríbete al canal! 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 ah coño es que estoy jugando con un amigo vaya tela entonces no va a jugar con otro bonito bonito ya del 1 al 10 13 para ver mira que me caiga mal primo aquí se cae liendo parda los días pasaditos 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 pero no ande más blanco blanco dónde están como 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 el equipo ojo que viene otro pero por el chico está solo están solo pases del camino el tornado tira escopelazo de la nirgués pastelito en la ayuda a la nirgués como juega este chico es increíble esta pastelito motivadísimo y va a palascar pero casi la cojo el punto y nos coge el punto menos mal que llevo botiquino bidón de plasma ahora el punto es lo más descubres no ver punto es tan nuevo señores un poco menos tal espérate 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 dame balas de pepo dame pepo, dame pepo tengo una jornada no tengo ni bala, tengo un cargador dame un que sea digo que tengo 5 balas y están en el cargador metido que no tengo bala que yo vería, ¿dónde ahora? ¿dónde va ahora? no sé, estoy diciendo que voy a su casa ahora 2-1 no, no doy más moderador ahora mismo, Ana hombre, por un módico precio eso vale en el, tenéis Paypal ahí para hacer moderador 5-1 no tengo cuenta en Paypal ya, la he quitado, no funcionaba bien me tengo que buscar te dones yo paso te dones un euro para tu carricos y va ¿quién es pezada? ¿qué dices? ¿qué te pasa? ¡globito, globita! ¡globito, globita! ¿a qué hora terminas? para hacer directo, pues hoy sin hora, tío no, vea, déjame lanzar, Pepo y yo dame, Pepo, Dani, dame, Pepo, tío que no tengo, tío, que pisadito dame uno, una más ¿pero tú no tienes bala o qué? no, mira a ver, espera, espera, vamos al punto, al punto me corre, me corre mira, mira la cabecita de la coneja, mira toma, toma la cabecita corre, 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 sale de la muestra no lo podemos hacer, no lo cargamos o morimos que vamos a morir no lo he si no lo hagas no lo veo ¡Ábreme! Nosotros morimos, pero a mí me dijo... ¡Primo, muñecito loco! No me hace, hombre, se me ha saqueteado. ¿Qué no? Te matan. No, primo, yo lo voy a esperar. Suerte. Yo solo, yo solo conmigo. ¡Uy, tengo parado! ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate, quédate! Va a hacer un francazo. ¿Qué lutas has hecho? ¿Dónde está el nota? ¿Está ahí? Muerto. No veas, ahora el lutazo que hay aquí. El lutazo, creo que corre ahora. ¿Y si llegamos? ¡Lleva venda! Sí, pero vamos, que nos llegamos la vida. Es que no. Es que no puede ser, tío. Muerto, esto, esto. Cuando tu arco llego. Es que me te ofendo y yo seguí corriendo. Ahora, ahora quita, por favor. De dos en dos, mira qué guapo, piche. Es que de verdad, es. Es que no puedes poner un punt tuyo en lo mal de Google. Es que no, no puedes ponerlo. Carbo de mierda, el veñe este. Con esta carga que tiene, que tiene toda la cara de un teletable. No puede ser, que no puede ser. Es que no me deja. Qué estrés, qué estrés. Qué estrés. Qué estrés. Qué estrés. Qué estrés lanzadera, ni nada, tío. Qué estrés no puede ser. El globo no puede tener una lanzadera. No, 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 hombre. Para mí, para Danilgué. Para Danilgué. No, hombre. No está insultando a nadie. Dime que se me venda. Si no tengo ya, me estoy lleno sin venda. Es que me muero, me muero. Pero, ¿cómo quita esto, no? A ver si por lo menos me puedo meter la esponja, tío. Yo intento llegar, pero vamos, que me quedan ya. No me quedan vendas, pero... 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 No. Es la vida, eh. No, no. Yo tampoco... Es que nada, como quita esto, tío. Es que es fuerte y hace bien, tío. Es que hace bien, tío. Es que hace bien, tío. Y el Dani, jajaja. Corre, pequeño. Corre, pequeño. Es el batillo. Se me da que aquí vende, eh. Toma. Chavales, morí en la tormenta. Qué triste, esto. Esto es más triste, yo que... Cuando quedan nueve, ¿sabes? Que Fanny pierda contra Fanny. Están en la final. Corre, corre, de corriendo. No tengo que apentar. Oh, se va a la carrera. Llega, llega, llega. Esquiva un árbol. Esquiva otro. Este chico, como esquiva los árboles. Es increíble cómo puede jugar. Sí. Por arriba, por arriba. Pero va a morir. Va a morir, pero no le importa, porque a él le encanta la vida. Madre mía. Si llego con la vida de un servatillo. Sigue corriendo para el otro punto, eh. Ahí entra tu madre. Venda, venda, venda. Venda, pal. Una venda. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Una venda. Una venda. Una venda. Espero que te da. ¡A tu izquierda! ¡Me cago brochando! ¡Vendas! ¡Contrédios! Vendas, venda. Venda, eh, venda. Tengo menda. Tengo MEN Spartaco Es imparable, tío Ay, que me doy la barriga, primo Ay Yo te ríe Ay, que no puedo más No puedo respirar Ay, que no puedo más Mendas, una menda Ay, como un pecado No, no, Zara no, no es pezano Uff, el imparable de supuesto en online En online, por fin me ha acusado Alabado sea Dios Uff Uff, que calor, tío De verdad, hijo Uy, que calor Ahora me dicen ¿Entendéis un polvo y con la calor que tengo no lo he hecho? Uff Que calor, Dios mío de mi vida Ay, que calor Ay, como huele imparable Ay, que calor Ay, que calor Ay, pastelito Que calor Se ha seguido Que calor Se ha seguido Está bien Trabajada, tío Ahora, ya En 3, 2, 1 Dos galletas Dos galletas Y se va a morir el cabrón El pecho se va a morir para adentro Dos galletas Y se va a morir el emparatando de guantazo Ay, ay, ay 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 Ay, como vas a líneas Ay Uff 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 Tú sabes que un viernes y yo no un domingo, ¿no? Ojos de Joder Joder ... Si encuentro a vendas Uno duro en el nombre de eating ... Ese tío bueno, ¿Eh? ¿Imparable? Te tengo lo que pick Hostia tío Ya, que tío Os fue un malo Don Galleta Angladas Dos galletas Joder ¿DONに Ya está. Lo que gana estaba llena. La sana. La sana. ¿Qué te pasa? No he hecho nada y me silencias. Joder. Vale, pues me voy a ir en directo, ¿no? Porque... La sana que muy claro. El psicodérico me está invitando, tío. Ahora vengo ahí, que no puedo respirar ya ahí. No me quiere ir. Ahora vengo ahí. A mí... A mí me ha desaparecido en pulmón, tío. Uff. Ahora vengo. A mí me ha cogido dándole la cara a un cigarro y manejado en coma. Ahora vengo. Me ha cogido una venda. Ahora vengo, me ha cogido una venda. Ahora vengo, me ha cogido todo en la garganta. Tiras así, eh, carajo. Bueno, el señor Leonardo da Vinci. Un segundito, David, ya estaba dentro de esto, tío. Jajajajaja. Pañal, Jose, chofo. Juan, te invito, te invito al audio mientras, psicodélico. Jajajaja, va a salir volando. claro Tírate, primo, tírate Tírate, tírate, tírate 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 No, 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 no... Si, compañero, se lo está pasando de booty, eh. Está más quieto que una puta pida. ¡Buma! Se ha salido. Ha hecho palomita, tú. Para, bole, allí, un buen mío. Un buen mío, un buen mío. Un buen mío, un buen mío, un buen mío. Un buen mío, un buen mío, un buen mío. Qué ratero era. Y imparable, vamos a ver las cositas, vamos a ver. Te le va a la ligera, eh. Vale. Y pesada. Toma. Toma, pesada. Uy, se las ha quedado pastelito. Gracias, parce. Es que tengo una pastelito. Toma, el otro se ha ido o lo han matado? Se ha quedado quieto y me quedo mirando y de repente he hecho piñata. ¿Qué era lo legendario? Franco, ¿eh? Esto. Chava. El Moai está sin lootea, eh. Buen pollo. Franco, eh. Quiero dejar el mando correr. Tengo un pavillo vivo aquí. Oh, fia. Una grieta. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va el coche, Manolo. Ay, me madre lo he echado. Ay, me madre lo he echado. Ay, me madre lo he echado, Manolo. Ay, me madre lo he echado, Manolo. Ah, que hay gente. Ahí entra la derecha. Va a ir a tirar cosa, se me ha llevado al pobrecino. No, no, no. Eso que era aquí, Lolito Fernanda. Pero... Ay, jue... Lo he echado... Lo he echado, lo he echado. Lo he echado. Lo he echado, lo he echado... Lo he echado, lo he echado. No, tío, el de la... Lo he echado. Ay, tío. Lo he echado. ¡Dani! ¡Que está en la montaña! Muyих! Que atrás, por izquierda Aquí Por izquierda también hay uno, tío. No pasa nada, Dani. Tú y Ani, me curas detrás de aquí. Toma, cabrón, la que te da. Y te fue, ya va. Te fue. Por aquí va a pasar. Te fue, ven a ayudarme, por favor. Dame la manita. ¿Quieres? Te he reído porque era una galleta fea y gorda. Tiene un cabello con una galleta que no veas. No te preocupes, no te preocupes. Que no pasa nada. Que me pongo así y yo no pasa nada. Primo, 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 Primo. Primo, 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 con frío. Primo, ¿qué estás hablando? Primo, Primo. No se lo ha derogado. No, el imparable para el Koguko. ¿Eh? El Koguko, ¿te lo presento? Primo, te lo presentamos, Koguko. Es muy guapo, ¿no? Muerta, no se muere. No, creo que... Están yendo, tío Yo me he apreado, eh Sin matriaca, pues tío, no, por culo Uy, ¿qué haces? Estás peleando, estás peleando Quieres morir, joven O date la vuelta y ven Que para puta Que bueno, luego me he dado Y parece que es muerto Porque aparte de eso viene la tormenta Si muero, muero como un hombre Hostia puta, más gente Hostia, hombre, ¿ahora cómo se ha venido aquí? Ya que estoy yo, por ahí Y no me había abandonado Yo en serio No, tío, para nada, tío Nosotros te queremos, tío, recuera ¿Dónde está? ¿En parable? ¿Dónde está la gente? Vale, debajo tú ya tienes uno, dale Otro maga, tío, qué asco Digo, ¿cómo no? Fácil, marido que creo que eres Sí Vaya Hostia, liga Faste a tu derecha, al derecha Faste, faste, fíjate Ahí no, la otra Fácil, marido que eres Fácil, marido que eres Ah, coña Faste, que nos habla Fue buena ahí que No llevo escopeta, eh Que no llevas escopeta No Pero bueno, da igual Llevo gan para engranada El batequin Parcero Tienes escopeta, que para mí, parable, por aquí, andes a Arbona Mmm, creo que no Toma, fuéte a los minitos Voy, me lo llevo Ay, qué daño Recordaremos como un héroe Hay espectadores, muy buenas señores Parable, barra de lanzo a Granada Ahí lo tiene ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En parable de la caja del medio o...? Espera Sí, hay gente ya 5 guapos 245 Creo que hay gente No sé si hay gente en la caja del medio ¿Dónde va, mamá? Animal ¿Qué va a la una, en serio? Qué chulo, eh Tengo una detrás No estoy pa' tirar material, ¿sabes? Vamos, harto pastelito No, pues No hay mucha aire Estaba entre tres, ¿sabes? Ya no ha salido el helipo de este con Kappa Pues no sé, pero... Superman con, eh Superman con Kappa Ah, sí Ha llamado a... Se... Hostia, el móvil que se me va a tragar Lo vas a acoplar al... Al carlitos Uh, está psicodélico antes, tío Sí, sí Hay que dejarlo ¿El corona? Sí ¡Tás psicodélico! Su gas no se me va a tragar Gracias, el Wallace Dame unúcar Y hay que tomar Lo debo tomar nueces vacías ¿Qué? Una zona jade 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 vaba, jade jade, jade 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 mullo jade jade, jade… jade jade, jade 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 Bueno ¿Has visto o no? Si, si Tengo que cerrar el juego con 8 golpes Dany, ¿quiere dejar de comer pipa? Está bien directo, por favor Como otra pipa Gracias No 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 ¿Por qué? ¿Qué esANTE MI aims? No vea, una granada y... ¡Aquí! Normalmente brindó como algo, ¿no? ¡Tío! Esto es acojonante, tío Me cago en, tío ¿Dónde? Vamos, tico ¿Dónde? Aquí, con... Y el cacibarín de ellos Huele pezis ahí, seguro Detrás de la casa, en el tejado Muy bien que no me empujo, pues ya toco He ido Tengo la granada mía, ¿eh? No recuerdo con nada ¿Tienes un tir? La grima Sí Ni un arma, tío Este juego se suma las balas y yo como... No me ha ido a la corris No hay ni un arma, ¿eh? No hay ni un arma, ¿eh? No hay ni un arma, ¿eh? No hay ni un arma ¿Tienes un tirón? Sí, bueno, ahora voy... Estoy buscando armas No, me puedo la casa, ¿eh? ¡Bajo, que no! Aquí él pone ahí ¡Hola, disparable! ¡Hola, cubrecito! ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja! y 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 pronto